Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos con los representantes de los condominios aquí en el distrito de Surco. Pero hace unos minutos nosotros hemos podido escuchar ya la declaración oficial del gerente municipal de la zona de Surco. Él ha indicado que cuenta con los permisos correspondientes la empresa constructora inmobiliaria CERNASAC. Pero, ¿qué te parece si escuchamos también las precisiones y las medidas de seguridad que según él han empleado al momento que ocurrió el derrumbe? Vamos a escucharlo. Una obra que estaba a cargo de la inmobiliaria CERNASAC. Esta inmobiliaria tiene licencia de construcción dada en el mes de junio de este año. Representante legal Filomeno CERNASAC, el área de trabajo más o menos 29.000 metros cuadrados. El responsable de la obra, el ingeniero Carlos Ivango. Como producto de esto ha habido un deslizamiento de terreno que ha afectado a un condominio colindante con estas torres. Se ha procedido inmediatamente, se activaron todos los protocolos de emergencia. Ha estado la municipalidad, los bomberos del Perú, el SAMU y toda la policía nacional en apoyo de esta situación de urgencia de los vecinos. Se ha hecho una primera evaluación y como resultado de esto, la recomendación fue inmediatamente la evacuación por situaciones de riesgo. Sin embargo, luego de la evaluación que han hecho ya los técnicos dentro del área de la obra, se ha determinado que el edificio que está en el cruce de combate en Angamos con combate adaptado no representa ningún riesgo. Por lo tanto, vamos a coordinar con los vecinos para que regresen a sus predios. ¿Cuántos vecinos han sido evacuados? Y esta es la versión que ha dado el representante de la municipalidad de Surco. Hay que indicar que ha precisado además que van a emplear un lugar donde van a atender a los vecinos de Surco para luego ser informados de las medidas que van a tomar más adelante. Pero yo estoy con Eduardo Quispe y el señor Otto Johnson. Ellos son administradores del Mirador 1 y del Mirador 2. Son más de 700 departamentos los que han resultado en estos momentos, digamos, alarmados por los hechos ocurridos. ¿Cuál es la situación? ¿Ustedes han notificado antes qué es lo que han podido escuchar? Ahorita la versión del gerente municipal y ha indicado que en todo momento cuenta con la licencia esta empresa. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Señor, nosotros tenemos viviendo acá aproximadamente más de 5 años. Hace 3 años se iniciaron las obras de excavación. Nosotros, con Otto, que era el administrador del Mirador Torre 1, hicimos la denuncia respectiva ante la municipalidad. Vino fiscalización y paralizó la obra porque no tenía licencia de funcionamiento. Desde ese tiempo no tenía licencia de funcionamiento. Entonces, reiteradamente, hemos paralizado la obra. Ahora, trabaja esa obra hasta los días domingos. No tiene carcel informativo, trabaja de una manera informal, no tienen ni logo de la empresa. En principio, hace como 4 años, eso se iba a llamar la reserva de surco. ¿Y ahora? Ahora no tienen, no se sabe ni cómo se llama la... El gerente municipal acaba de decir que cuenta con la licencia de funcionamiento, con los permisos respectivos para realizar este tipo de trabajos. ¿Ustedes han también notificado antes tú como anterior administrador? Bueno, como dijo mi compañero, lo notificamos, paralizaron la obra. Este comienzo de año, cuando vimos nuevamente la construcción y no había ni las medidas de seguridad para sus propios trabajadores, yo llamé nuevamente a fiscalización y sí, ciertamente ellos me dijeron que sí tenían la licencia de funcionamiento. No me las enseñaron, pero sí indicaron que tenían la licencia de funcionamiento. Y hemos presentado quejas, hemos llamado varias veces porque, como dicen, trabajan a deshoras. ¿Y están de acuerdo con la versión que ha dado el señor Olivos frente a que van a continuar con la evacuación, que ustedes van a permanecer acá y, de ser necesario, van a instalar una carpa para que los atiendan ahí o pernocten ahí? En realidad, con nosotros no se ha comunicado, ¿está comunicado contigo tú? Con nosotros, nada. Lo único que me dijeron es que no iba a haber temas de que si iba a haber otro desborde de construcción, nada. Nada más nos indicaron que nada más han evacuado por precaución, pero es la preocupación de todas las familias de este condominio, que por la seguridad de ellos mismos y de sus hijos. Ahora, ¿ustedes en la noche escuchaban este tipo de trabajo que venían realizando? Sí, y había desalizamiento de piedras y los vecinos informaban, se llamaba fiscalización, venía a serenazgo, pero nada, la municipalidad no hizo su trabajo. Bueno, muchas gracias. Gracias por atender también a RPP. Hay que indicar que el derrumbe se produjo en el condominio Condado Real, que está ubicado en la calle de Aptau 185, en el Parque Alto de Surco. Son 10 estacionamientos los que se habrían derrumbado, conjuntamente también con el área deportiva o el mini gimnasio que tenían los señores vecinos de este lugar. Mientras tanto, aquí alrededor no saben qué va a pasar. Hasta el momento estamos esperando también el poder ver si va a continuar, Tatiana, con este trabajo de evacuación de los vecinos, o permanecer en un lugar provisional hasta que pueda dar la orden ya la municipalidad de los bomberos para que ellos puedan retornar a sus departamentos. Por cierto, muchos de ellos llevan más de 10 años viviendo aquí en esta zona de Surco. Esta es la información, Tatiana, que tenemos a esta hora de la noche.